Bajo el alero Entre este marco deslumbrador Las flores todas desvalidecen Y hasta enmudece el ruiseñor Yo también quise hasta tu reja Llevar los ecos de mis canciones Pero mi canto fue sólo una queja Que ni siquiera se conmovió Y por las noches yo bajo errante No tengo sueño, lloro mi pena Y tu princesa duerme tranquila Mientras yo muero por ti de amor Mi pensamiento forjó una escala Que está sujeta a tu balcón Por ella sube todas las noches A darte un beso de inspiración Mientras la luna brilla en el cielo Una esperanza acariciaré De ser tu esclavo, de ser tu dueño De ser tu amante, al fin mujer Yo también quise hasta tu reja Llevar los ecos de mis canciones Pero mi canto fue sólo una queja Que ni siquiera se conmovió Y por las noches yo bajo errante No tengo sueño No tengo sueño, lloro mi pena Y tu princesa duerme tranquila Mientras yo muero por ti de amor No tengo sueño Gracias.